Minecraft, pero si le das like al video se vuelve más realista Ya estamos aquí en la partida y cada vez que alguien le dé like al video Este se va a tornar muchísimo más realista No tengo ni idea que es esto, así que por favor deja tu like para saber que es esto Creo que no mejoró mucho la cosa, no tiene cara Nuestro objetivo va a ser ir al nether, mesa de crafteo, nos hacemos un pico y una espada Deja tu like porque no entiendo que tengo en una mano Muchísimo mejor, suscríbete o la vaca muere Te amo mi vida Mentira, ya murió Actualmente Minecraft se ve bastante bien, pero creo que si das like se puede ver mejor Creo que tenía razón Veo una aldea a lo lejos y al parecer también me veo en tercera persona Agarramos algo de trigo Ok, Iron Golem a la pista, le damos un golpe Ay, y él también me da uno a mí Y lo matamos Y listo Ok, al parecer esto se movió muchísimo más realista Es muy mala idea ir picando hacia abajo Ok, no sé dónde caí, me explota el Minecraft